Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la serie de Utopía. Mirad la cantidad de recursos que hay aquí y no los podemos tomar porque apenas hay planetas. Es triste. Que bueno, este de aquí creo que lo vamos a colonizar el siguiente. Aunque dije este de aquí abajo, pero ya que creo que vamos a tener cierto dominio en la zona. Lo que pasa que veo en general pocas especies de momento. Aquí hay más. Bueno... ¿Qué sucede? ¿Qué perdemos puntos? No me digáis más. Vamos a colonizar aquí. Ay, me da un montón de influencia, tío. Vale, pues liado un poco porque no tengo puntos de influencia. Hay que ver cómo sacar más. Y creo que tengo una idea. Porque en Andrómeda, si no me equivoco, deberíamos poder mejorar esto ya. Y creo que esto daba puntos de influencia. Igual no. ¿Y estos qué les pasa? Ah, que no están desarrollados todavía. No hay problema, hombre. Vamos a mejorar eso. A ver, más cosillas. Vosotros. Vais a investigar todo esto. ¿Tú dónde estás? ¿Tú has terminado ya? Vale. Pues que termine con esto, por ejemplo, no hay física. Es que necesitamos influencia, pero a porrón, ¿eh? ¿O hay un planeta aquí? Ah, qué mala suerte estamos teniendo, ¿eh? Mira, pero un puesto fronterizo aquí sí que me deja. Eh, vale. Y aquí, aquí me dejaría. Uy, está creciendo, tío. Espérate. Ah, sí que me deja. Vamos a darle. Y ahí les limitamos ya y cogemos todos estos recursos que están súper bien, tío. Y al menos mi estrategia, yo creo que a grandes rasgos ha funcionado, ya que me la lien de algún modo. ¿Qué? ¿Cómo que Andrómeda? Pero, hombre, no va... Es que vaya retraso se va a estar, tío. ¿Puedo construir aquí ya? Venga, hay mineras. Dale caña. Vale. Y hay que ahorrar influencia, macho. ¿Qué? ¿Cómo me la he liado así, tío? ¿A qué no me va a dar tiempo a llegar ahora? Está yendo ese Andrómeda. La nave. Y tú puedes ir viniendo aquí. Que vas a tardar lo más grande, así que... Y aquí tampoco podemos salir, en serio. Por Gotham. Hombre, creo... Creo que con el tiempo se desarrollan más los motores y tal. Entonces algunos saltarán y otros no. Por ejemplo. Hombre, esto se puede mejorar. Pero quiero más naves, tío. Bueno, nos faltan tantas cosas. Pero bueno, estamos haciendo alguna inversión, así que tampoco pasa nada. Tú, 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 algo que se pueda mejorar aquí. Hombre, aquí podríamos empezar a limpiar estas cosas. Y que vayan haciendo aquí población, ¿sabéis? No nos vamos a motivar más. Porque nos quedamos en recursos y tampoco es plan. Bueno, a ver, esto ha terminado, ¿no? Y aquí estamos haciendo todos los proyectos, ¿vale? Tú, aquí te falta, ¿no? Digo, es que como nos quedemos sin nada de esto por culpa de esta nave estúpida, tío. Mira, es que están creciendo, se lo van a quedar. A ver. 20 aquí. Es que va a tardar lo más grande, tío. Puedo mejorarlo primero. Vamos a mejorarlo. A ver si viaja más rápido o cualquier cosa. Y podemos llegar. Vale, ahora 20 aquí y no me la líes. No, le da igual. Todavía no saltan. Maldita sea. Tú aquí, bien. Vamos a seguir investigando. Pues aquí hay un recurso de estos. Construcción o destrucción. O sea, hay que liberar todo esto. Vale, ahora estamos perdiendo energía. Cuidado con eso. Estos creo que sí que cruzan. ¿Veis? Estos cruzan, tío. Tenemos que construir naves. Pero a casco porro. Vamos, ¿y estos qué son? Estos son científicos. Vale. Bueno, investigame esto ya que están cerca estos planetas. Ahí vamos. ¿Y esto qué pasa? Ah, que hay primitivos. Jolín, pues habrá que conquistarlo. Eso, ¿no? Vale. ¿Vale? 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 Vale, la flota se ha mejorado bastante. Esto se está limpiando. Bueno. Podríamos terminar de limpiarlo antes de pasar a otra cosa. Y que se vayan metiendo aquí gente. Por tenerlo limpio del todo, ¿sabéis? Y era muy industrial, tío. Y con esto ya. Porque no me quiero motivar más. Que nos quedaremos sin energía. Y no es plan porque creo que vamos a estar en una pequeña época sin... Porque ¿cuánto me pide colonizar esto? 309, tío. Me parece una burrada. ¿Cómo podemos mejorar más, tío? Mente colmena, unificación planetaria. Mejorar edificios. A ver qué ponía. Mejorar edificios de capitales planetarias a mayores niveles. ¿Veis? Esto me sonaba. Y en cambio... Aquí no parece que haya servido de mucho. Esto se puede mejorar. Oh, Dios. Sitio del Pascón. Ah. Bueno, pues habrá que mejorar esto, ¿no? Una de asteroide. Dale, dale. Por lo que sea más unidad. Si se puede rusear, la ruseamos. A ver qué está pasando. Que perdemos comida. Entre otras cosas. La reconstrucción se sigue moviendo. Vale. Yo creo que llegará a tiempo, ¿eh? Quiero confiar en eso. ¿Qué está pasando? Ah. Demasiados planetas colonizados. Vale, vamos a hacer el primer sector. El primer sector es aquí. A ver que me acuerde cómo era. Planetas y sectores. Crear nuevo sector. En el que va a estar este hombre. Vale. Ya veremos qué más metemos. Ya está. Perfecto. Vale, han ganado niveles. Puedo gestionarlo esto, ¿verdad? Vale, aquí lo vemos un poco en general. Le quiero decir que se dedique a ser productivo. Pero no sé hasta qué punto... Esto qué es? Que nos llevamos sus recursos, ¿no? Sí, pues que no. Un 75% está bien. Oye, más o menos ya lo iremos tocando más en el futuro. Vale. Sonder sistema. Quedan bastantes por aquí. Vale, y estos creo que van a llegar a tiempo, ¿eh? Estoy siendo quizá muy optimista, pero quiero serlo. Alternativas de investigación más uno, oye. Mira, defensas sincronizadas. Vamos a darle. Que es como muy épico. Y esto me has dicho que eran 309, Jolín. Es que no tengo forma de subir esto ya, creo. ¿Verdad? ¿Dónde está? Es esto la base, tío. No hay mejoras disponibles. Y tampoco nos han aparecido, quiero decir. Que tampoco hemos tenido opción. Voy a construir un par de corbetas. Vale. Cerus. Habría que hacer un puerto espacial, ¿eh? Hombre, todavía se está poblando. Calma por aquí. Vamos a meterle una granja. Y aquí una mina. De momento. Sí. Y que se vaya poblando tranquilamente. Esto no lo podemos mejorar. Pero en Ayur deberíamos poder mejorarlo. ¿No? ¿O aquí no tenemos un monumento de esos? No lo tenemos, creo. Aquí. Monumento. ¿Cómo es que no lo tenemos? Que raro, tío. En Ayur, que no lo haya construido. Bueno, vamos a ir haciéndolo. Ya terminará. Y aquí podemos mejorar cosas. El laboratorio científico. Ahí va. Espérate. Vamos a hacer de física, ¿no? Y aquí no nos llegan las perras. Vale. Científico. ¿Dónde estás? Pues aquí arriba. Y a ver. Que creo que no tenemos para trabajar más con esta gente. A ver. Paciencia. Vale. Pues es que no sé si hacer las centrales de investigación, sinceramente. Hombre, las haremos. Pero vamos a ahorrar un poquito más. ¿Puedo hacer minerales en algún sitio todavía? ¿Esto es nuestro? Tengo... Esta es de construcción, ¿verdad? Sí. No. Son de los taxid. Ah, no. Estos los quería traer aquí. Espérate. Vale. Vamos. Aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. No. Vale. Creo que esto ya no hará falta, pero bueno, por si acaso. No te vas a venir aquí por último. Ha construido un puesto fronterizo. Vamos. Vamos. Sé que podemos. Sé que podemos. Ahí está. Vale. A ver si funciona. Para la naturaleza, más de 100%. Y aquí tenemos varias opciones, ¿eh? Capital planetaria. Ojo. Esto lo queríamos. Vale. Nos da influencia. Efectivamente, que es lo que estábamos buscando. Un poco. Si con alguna anomalía o algo nos podría salir, la verdad. Si tenemos suerte. Influencia, Diego. Construimos aquí algo. Sí, ¿no? Alguna investigación. Vamos a ahorrar un poquillo. Vale. De todos modos, la capital planetaria seguramente solo la podamos hacer en nuestro planeta principal. Así que tampoco tiene por qué haber mucho ansia. De hecho, deberíamos poder mejorar algo. Ah, esto todavía se está construyendo. La pop. La popblación. Y en la Andrómeda no podemos limpiar nada, ¿verdad? Esto es un laboratorio científico. Es esto. De que damos flojillos de biolaboratorios, por ejemplo. Pero vamos a colonizar algo por ahí. Vamos a hacer este. Vamos allá. Mira, ya tenemos 603. Tendríamos que tener por lo menos como 2.000 para enfrentarnos a esta gente. Ya que hay como una capital pirata que tiene como 11.000. Que es una maldita salvajada. Pero bueno. Esto está construyendo aquí ya. Dime que sí. Que me das una buena noticia. A ver, porque como nos quedemos todo esto. Estará genial. Aquí nos queda... Ah, no. Esto no era nuestro. Es verdad. Eso me va a estar rayando bastante tiempo. Ya tenemos Gosshock. No, pero está cerca. Esto de aquí sí. Podemos mandar alguna deconstrucción ahí. Mirad. Esta que está ahí aburrida. Que se venga aquí. Ojo, pero de verdad se dan esta vuelta. Es que me parece absurdo. Pero esto es por no pasar por Gozum o no entiendo, tío. Igual solo pasan las militares porque hay tropas enemigas. Que es probable. Esta sigue por aquí, haciendo sus cosas. Está ya a punto de las cinco estrellas, eh. Poca broma. Convendría mejorar esa nave. Construcción de edificios más rápido. Bueno. Puerto espacial de nivel 3. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar el puerto espacial de nivel 3 porque creo que nos va a hacer falta. Va yendo a flota hostil. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Este no me importa. De momento. Ahora en el futuro sí. Esto se está construyendo, ¿no? Sí. Vale, Faktan. Suter. Se llama. Suter Island. Vale. Deberíamos hacer alguna flotilla más. Y cuando podamos invadir a esta gente, sinceramente. Equivalente el poder. Si saliera inferior, estaría muy bien. Pero no creo que llegue a darse el caso. Hombre, podemos tener 10 corbetas más. Vamos a intentarlo. Recursos estratégicos no tenemos de momento. Pero porque tampoco nos han salido en nuestros territorios. Si llegamos a colonizar esto. Claro, si colonizamos esto, nos podemos quitar algún fuert incluso. Pero bueno, momento paciencia. Que hay que construir muchas cosas. ¿Esto es nuestro? Sí. Mira, pues ahí podemos construir, ¿ves? Esto sí nos lo llegamos a llevar. Pero no sé si los puestos fronterizos crecen. Igual sí, ¿eh? Pero es que no lo sé. Vente aquí. Y la colonia. Buffon le ha quedado un montón, tío. Pero aquí estamos confiando en la tecnología esta, ¿no? Que está como súper lejos. Vamos a hacer esto. Y aquí nos quedan un montón de cosas, macho. Vamos a seguirlas en el mapa. A ver si las podemos ir cumpliendo. Y nos quitamos esta misión. Aquí habíamos mandado una a construir. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a intentar llegar al límite de tropas ahora, ¿vale? Aunque no tengamos unidades superiores. Pero igual cuando tengamos esto... Ya nos deja. Lo que pasa es que está muy lejos. De que lo lleguemos a tener. Con esto serán 20... 21, 22. Nos quedarán 4 más. Vale, vale. Vale, perfecto. Tenemos esto. Qué guay. Vamos a poner aquí las mineras. Y podemos empezar con una nueva tradición. Bueno, a ver, yo aquí habría hecho descubrimiento, sinceramente. ¿No? Por investigaciones más rápidas y tal, ¿no? Está bastante bien, pero tampoco me convence. Dominación que nos da. Habría de gobernador y capacidad de límites del imperio aumenta en 2. Hombre, casi nos podríamos guiar más primero por lo que nos da el bonus inicial, ¿no? Jo, es que mirad esto, ¿eh? Para expandirnos más rápido nos vendría bien. Los edificios principales ahora producen uno de unidad adicional. Se puede rushear bastante la unidad, por lo que veo. Jo, esto está muy bien de expansión, tío. Vamos a pillar este, venga. Y nos está dando... A ver... No nos da nada inicial. Así que las nuevas colonias comienzan con una nueva población adicional. Está bien. No es que estemos colonizando mucho, pero... Oye, ahí está. Mira, podemos mejorar esto. Pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Hacerlo ahora. Vamos a seguir borrando. O intentar terminar con el tema que he dicho de la flota. Bueno, nos quedarán dos más, ¿eh? Y podremos intentar ir a cargarnos a estos de Gotham, por ejemplo. A ver si la gente empieza a viajar más rápido. Vamos a por otro. Vale, aquí tenemos la científica. Está encontrando cosillas interesantes. Y tú y tú. Jolín, 10 de energía. Madre de Dios. No, desde luego hay que tratar de conquistar todo esto. Vale, si te vas tan lejos, mejor empieza por aquí. Y aquí no hay ningún objetivo cercano a esa misión. Aquí hay uno. Están por aquí. Mira. Pues casi se podría venir aquí, ¿no? Proyectos de investigación. Es que no es nivel 5 todavía, tío. Pues aquí quizá. A ver si suben. Vale. A ver, investigación. Aquí. Tú, tú, tú. Cartografía de hipervías. ¿Qué es esto, tío? Aunque no viajemos por el hiperespacio, cartografía de hipervías de la galaxia. Nos dará una clara ventaja respecto a los que sí lo hacen. Con esto los podremos empezar a ver, pero tampoco me corre prisa. Vamos a por esto, que es así como más baratillo. Hoy ganamos uno ahora de influencia, tío. Es muy pobre. ¿Por qué es tan caro, tío, colonizar, maldita sea? Vamos a hacer dos más. Con esto ya estaría. Pero ¿por qué es tan caro colonizar, maldita sea? Trescientos nueve, es que me parece una locura. A ver, en setenta meses lo tenemos, tío, pero me parece una maldita salvajada. Lo que se tarda. Quiero pillar también algún recurso estratégico. Como esto. ¿Ya es nuestro esto? No, pero está a punto. Pero bueno, ha sido un poco todo por cerca de esta gente. Tiene unos cuatro planetas. Y sigue siendo equivalente a su poder al nuestro. Podríamos intentar ir a la guerra contra ellos. Tampoco sé hasta qué punto nos va a reportar beneficios, ¿sabéis? Este tampoco. Este debería poder, tío. Venga, proyecto de investigación. Puedo ir haciendo todos estos. Los puedo acumular. Así. Oye, perfecto. Un así sobre ahí. Genial. Y aún así debería quedarnos alguno, ¿no? A ver. Sí. O sea, solo veo tres. Como no estén acumulados en varios sistemas, que es posible. A ver. Energía. Necesitamos otra vez. Y luego aquí. No sé si crecen en los puestos fronterizos. Yo diría en principio que sí. Pero no... Podría la mano en el fuego por esto, vamos. Vale, aquí tenemos una investigación. Vamos a jugárnosla un poquito. Por los loles. Y nada, la colonia esta es que no nos está sirviendo de nada de momento. Es una pena. Quizá deberíamos ser pillado otra tradición. No lo sé. Lo que sí podemos hacer es alguna central. ¿Esto se está mejorando o algo? ¿A qué nos falta? Vale. Aquí no tenemos población libre tampoco. Bueno, esto cuando tengamos dinero lo ampliamos, no hay problema. Aquí podemos mejorar comida, que nos vendría bien, la verdad. Pero estoy mirando. Pero estoy mirando... Mira, esta energía estaría muy bien. Y aquí, en general, de exploración. Pero vamos a construir de energía, yo creo. Sí, sí, ya sé que perdemos recursos, pero no nos la podemos jugar con eso. Aunque, en verdad, no tenemos mucha investigación. Eso es cierto. Eso no lo vamos a negar. Aquí no podías entrar. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.